En la negociación partíamos de dos ventajas. Primero, teníamos la experiencia inmediata, no tenía nada que ver, como luego os explicaré, por cómo construimos el modelo, de la existencia del concierto en Álava, en Álava el 76 en pleno prosranquismo, pero si en la democracia consolidada la diputación predemocrática de Álava negocia el concierto con Hacienda en Madrid, en el 76, lo hace para 25 años, teníamos esa experiencia. Y luego teníamos la segunda ventaja, teníamos la segunda ventaja que ya desde el 79 se habían producido las elecciones democráticas, luego explicaré por qué las diputaciones allí son muy importantes. En las diputaciones, diríamos, teníamos la experiencia, y concretamente era yo, el diputado de Hacienda, que gestionaba el aparato tributario de la Hacienda. O sea, que aportábamos lo que era la visión práctica del proceso con el conocimiento empírico y político.